Esta historia que les voy a contar a continuación combina adversidad también con oportunidad. Vamos a estar con Jaime Gómez, que es el gerente del Ascar, que nos va a contar algo que pasó, que en su momento fue trágico, pero que también abrió las puertas a nuevos caminos. Jaime, bienvenido a nuestro canal de YouTube de Negocios en TM. Jaime, qué rico tenerte por acá con nosotros. Y bueno, vamos a contar primero esa situación que pasó, que fue dolorosa en su momento, pero que también abrió otras puertas. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, no, Juan, a ver, yo te cuento. En el 2008, por allá a finales de noviembre, mediados de noviembre, pues hubo un lamentable hecho, que fue un deslizamiento en la cola del zorro. Y desafortunadamente, pues perdí a mis padres y mi hermano, ¿cierto? A ver, yo creo que de ahí, pues ocurrieron varios hechos, pues indudablemente a mí la vida, pues imagínate ante algo así, te cambia. Afortunadamente, pues yo llevaba ya algunos años trabajando con mi padre y ya había empezado, pues ya conocía el negocio, ya conocía la empresa. Entonces, ya me tocó a mí empoderarme. Yo creo que esas son de las tantas cosas que vimos nosotros los emprendedores o los gerentes o cada compañía empoderarme, pues llegar aceleradamente a acoger la empresa de un momento a otro y ya solo. Y pues yo creo que de cada situación difícil, Juan, uno tiene que aprender. Y toda vez una cosa, y no te voy a decir que en ese momento yo estaba tan preparado espiritualmente para pensar como pienso hoy, pero pues yo creo que esa es parte de la evolución de la vida, ¿cierto? Entonces, me tocó, pues, enfrentarlo, pero yo creo que de ahí se vienen cosas buenas y yo creo que una de las cosas malas que suceden toma las buenas. Y me tocó sentarme en la gerencia y mirar nuevas posibilidades, nuevos proyectos y cómo íbamos a encaminar el futuro de El Ascar. Y que en su época, pues, ya es muy diferente a lo que es hoy, porque, pues, de ese accidente o atrás, yo parto el momento antes de y después de, la compañía antes de y después de. Entonces, ya empezar a buscar nuevos proyectos y nuevas cosas que ya hoy, 12 años después, ya estamos pensando muy diferente, tanto, pues, como gerente, como empresa. Jaime, ¿y cuáles fueron esos grandes cambios que hubo? O sea, ¿de alguna manera mantuviste la línea que traía tu padre en la gerencia? ¿En qué hubo cambios, por ejemplo? Pues, ve, don Juan, nosotros hemos cambiado desde 12 años hacia atrás mucho la estrategia. Nosotros teníamos, nosotros importábamos mucho, inclusive, pues, aquí en Medellín, donde nosotros empezamos, fuimos y trajimos importantes marcas internacionales. Y con este cambio, pues, quisimos entrar mucho más. O sea, ya nosotros conocíamos mucho el gusto de nuestro cliente. Entonces, empezamos a manejar todo el tema de nosotros fabricar nuestra propia marca. Y nosotros empezamos hace unos 11 años a voltear nuestro portafolio de producto. Hoy por hoy nuestra marca de Lascar es el 100% fabricada en Colombia. El año pasado tomamos la decisión, finalmente, teníamos ya una marca importada y tomamos la decisión con todo lo que estaba sucediendo con el tema de la pandemia de sacar esa marca importada y darle todo el protagonismo a nuestra marca de Lascar hecha en Colombia, yo creo que pensando mucho en apostarle y apoyar el mercado nacional. Yo creo que esa fue una de las campañas interesantes y bonitas que el año pasado y este año, inclusive, se pretendió o ha sido lo que ha querido el gobierno nacional apoyar. Entonces, para nosotros fue muy importante tomar esa decisión. Dijimos, venga, apostémosle a nuestro producto, apoyemos nuestra industria. Entonces, yo creo que ese ha sido el principal cambio de tantos que pasan año a año, Juan, que es el tema de este emprendimiento. Tiene que estar uno en constante motivación, cambio, y yo creo que es uno de los ejercicios importantes que tenemos que hacer todos, no solamente uno como gerente, es estar dispuesto al cambio, ¿cierto? Porque, pues, si uno no cambia, lo cambian, ¿cierto? Claro. Jaime, yo creo que finalmente qué bueno que nos compartas este programa, lo ven empresarios, emprendedores de Latinoamérica principalmente. ¿Qué les dirías de esos aprendizajes que han tenido, que has tenido en la gerencia de Lascar y que hoy los quieres enseñarles a ellos? A ver, hombre, yo creo que aprendizajes son muchos, ¿sí o no? Yo creo que los podemos, Juan, resumir en palabras cortas. Yo creo que un tema importante, o una palabra, yo creo que es la perseverancia, ¿cierto? Yo creo que eso es una palabra que nos caracteriza mucho a nosotros los antioqueños, perseverar. Entonces, Juan, yo creo que uno de los temas por los que las empresas se acaban es porque la gente se desanima muy rápido. La gente se desanima. Yo creo que sí me están viendo aquí muchos gerentes y emprendedores pequeños también que arrancan y dicen, bueno, madre, es que tantas vicisitudes que encuentra uno en el día a día, que se vuelve el día a día, y finalmente yo creo que encuentra uno tantas que hay mucha gente que prefiere desertar, ¿sí o no? Entonces, yo creo que ese tema de perseverar es bien importante. Yo creo que es uno de los más importantes que yo he aprendido como gerente. Otra palabrita también, te la resumo fácil, la tolerancia. Yo creo que también uno tiene que ser tolerante. Y tolerante es, Juan, tolerante desde sus empleados, desde sus proveedores, en fin. Sí, porque yo creo que, y siempre ha sido mi filosofía, el respeto ante todo. Entonces, yo creo que uno tiene que respetar tanto sus proveedores, sus empleados y la gente que lo acompaña a uno día a día, que yo creo que eso tiene que ir cogido de la mano porque, pues yo te digo que es intolerancia. Termino acabando con todas las personas que tiene alrededor. Y yo creo que eso pasa mucho, pasa mucho en las herencias, que en medio del estrés uno termina o la gente termina maltratando a su misma gente, ¿cierto? Yo creo que eso, eso yo creo que es importante. Y yo creo que también otro tema importante, Juan, es el tema de sentarse y planear y encontrar esas, en ese proceso de planeación, es encontrar las oportunidades que tu empresa está buscando o que está necesitando en el momento, ¿cierto? Y pues finalmente esa búsqueda y encontrarlas, yo creo que termina reflejándose en el desempeño de la empresa. Qué bueno, qué buena esa respuesta, me encantó. Jaime, de verdad que muchísimas gracias por compartir esas enseñanzas con nosotros y con los emprendedores que ven nuestro canal de YouTube. Mil y mil gracias. No, hombre, Juan, con muchísimo gusto y muchas gracias a la invitación. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias!